Entra Rodrigo Jerez, ahora con Nico, pega. Que te pegue por mérito, Rodrigo. Cuando pelea con un rival grande, como vos, el otro no le va a decir, vení, pegame. El otro le va a decir, basta. Muy bien, muy bien. La guarda arriba, Nico. Bien paradito, Nico. Bien paradito. Bueno, moviéndote, moviendo las piernas. ¿Qué dijimos, Nico? Para acá, para allá, no le dé un lugar fijo. Si no se le hace fácil lo que es grandote. ¿Ves? Para acá, para allá, entra para los costados. Costilla, oreja. Bien, bien. La guarda arriba. Bien, bien, bien. La guarda arriba. Guarda arriba. Bien, bien, bien. Bien, 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 Nico. La guarda arriba, eh. Muy bien, Nico. Para acá, para allá. Cuando entrá, costilla, oreja, oreja, costilla, lo boleado. Sorpresa, boleá. Muy bien, muy bien, muy bien. La guarda arriba, la guarda arriba. Break, 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 break. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Nico. Bok, vamos. Listo. Muy bien. ¿Ves por qué te cansás? Porque tiraste con todo. Vamos. Muy bien. Pero eso es lo que tenés que hacer, eh. Muy bien, Rodrigo. Viste que se cansa el grandote, Nico. Hay que apurarlo nomás, ¿viste? Ahí ya aprendés, ¿ves? ¿Ves por qué aprendemos cuando practicamos? 30 segundos. Acordate de combinar. Eso. Break, break. Muy bien. Break. Paso por tres segundos. Muy bien. 20. Bien. 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 Break, 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 break. Break, 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 break. 5. La perra también jugó a favor de Nico. Me pegó. Listo.